Espectacular atraco en París. Los dos ladrones que acababan de asaltar una joyería cerca de los campos elíseos se enzarzaron en un tiroteo con la policía que les sorprendió al salir de la tienda. Comenzó entonces una persecución con más disparos. Tras refugiarse en una peluquería y tomar un ren, los ladrones se rindieron al final y se recuperó el botín.